Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El presidente municipal de Cuernavaca, José Luz Cirostegui Salgado, exhortó a no criminalizar las expresiones de colectivos durante las movilizaciones de la marcha de ayer, miércoles 8 de marzo. Según el comisionado de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, el grupo delincuencial Cártel de Sinaloa no opera en el estado, pero tal vez vengan y se vayan. Además dijo que los que se disputan el control son el Cártel del Noroeste y la familia Michoacana. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que en la entidad las mujeres son tomadas en cuenta y en su administración se trabaja todos los días para mejorar su calidad de vida. Debido a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, realizada este miércoles en Cuernavaca, edificios públicos y bancos del Centro Histórico colocaron valles metálicas y de madera para proteger sus fachadas y así evitar actos vandálicos. El encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda del Estado, José Gerardo López, informó que se analizan varias solicitudes de ampliación presupuestal para diferentes secretarías, las cuales podrían ser presentadas al Congreso a finales de marzo. Un grupo de empresarios y ciudadanos de Cuernavaca, encabezados por Hugo Salgado y Julio Mitré, en un acto de filantropía entregaron al ZAPAC equipo para la reparación de fugas y reposición en obras de drenaje. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, destacó que ha ayudado a abrir la brecha para que las mujeres ocupen lugares de decisión dentro de un mundo masculino, como lo es el de las instituciones de procuración de justicia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que será una mujer la que conduzca el primer Tren Maya próximo a inaugurarse en diciembre de este año. Saúl El Canelo Álvarez sumó varios miles de dólares a su cuenta bancaria, luego de aparecer por un momento en la película Cree 3. Según diversos medios de Estados Unidos, el mexicano obtuvo un pago cercano al millón de dólares. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.